Bueno, la decisión que se ha tomado para celebrar el Festival del Pato en Ají es a raíz de que es un plato tan tradicional que desde muy pequeños hemos disfrutado de este emblemático potaje y sin lugar a duda pues es momento y la oportunidad de poder promocionarlo a nivel local, regional y por qué no decirlo a nivel nacional. Es ahí en donde hemos venido elaborando todo este proyecto de investigación, de poder lograr trascender con un potaje más y hacerlo conocido a diferentes esferas. Hemos elaborado un plan de trabajo, este plan de trabajo ha tenido un asesoramiento permanente y constante de especialistas en turismo, especialmente en turismo gastronómico y hemos creído conveniente que la fecha más idónea para celebrar este evento sería el tercer domingo de febrero. En este año calendarizamos el 20-21 de febrero como el Festival del Pato. Bueno, sí, como es la primera vez hemos considerado de que se dé una diversidad de actividades pequeñas pero con muy significativas para darle a partir de nacimiento de un evento que va a trascender a lo largo de los años. Vamos a empezar desde muy temprano con algunos concursos, luego la degustación misma de los potajes, va a haber diversidad de presentación del pato, aquí no solamente el pato en ají que es realmente la vedette de este festival, es realmente quien se va a llevar los honores, es nuestro plato emblemático el pato en ají, pero va a venir acompañado pues de diversidad de preparaciones del mismo y bueno, esperemos también contar con muchos más potajes propios de la zona, como pescados y mariscos, también comida oriental, también los festivales de parrillas que podrán ver y por supuesto no va a faltar nuestro plato emblemático que es el chancho al palo también. El chancho al palo ya tiene competencia, va a ser nuestro pato en ají que se está poniendo ahí a poder deslumbrar muchos paladares que no solamente sean de la zona sino también de visitas que puedan llegar aquí y poder degustar pues esta comida tan exquisita que se preparen todas las familias guaralinas, eso es algo que tenemos que remarcar porque es algo que es propio de nosotros, el tema de identidad cultural es también disfrutar de la mejor de nuestra gastronomía, de nuestras culturas y nuestras tradiciones porque es parte de nuestra historia. El palo de tu en ají es un palo de oriundo de guaral, es disfrutado siempre aquí, muchos visitantes que llegan y se quedan maravillados con este delicioso plato, la sazón específica que tiene pues es única aquí en Guaral y como lo decimos siempre, guaralino que sale siempre que regresa viene a disfrutarlo primero, disfrutar su delicioso pato.